Hola amigos televidentes, bienvenidos a Gente con Voz, un nuevo día, gracias a Dios, estamos con ustedes, gracias a todos nuestros televidentes que nos siguen, también a través de nuestra página de Facebook, CNC Tuluá Channel Plus, y también pueden seguir esta señal a través de Facebook Live, recuerden que estamos con ustedes todos los días de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana en vivo y en directo. Comenzamos con nuestro primer invitado, el es Robinson Regifo, candidato al Consejo por el partido de la U13. Bienvenido, don Robinson, ¿cómo está? Muchas gracias, Zuley, y date un agradecimiento a ti y a la programadora por permitirme estar en tan excelente programa. Claro, esto de los candidatos al Consejo es muy interesante porque encuentra a una gente que tiene muchas ideas que vienen de diferentes sectores, cuéntanos un poco de usted para que los televidentes conozcan. Bueno, Zuley, yo soy tu dueño de nacimiento, gimnasiano por excelencia, estudié Administración de Empresa, hoy en día me encuentro terminando Administración Pública, vivo convencido de que para arrimar a una curula al Consejo Municipal debe ir uno preparado. Claro, capacitarse, no solamente las ganas sino también el conocimiento previo. Sí, claro, para uno saber porque la labor que hace un concejal es el deber ser, que el control político no es el deber ser del concejal, pero vamos a mirar a ver qué llevo yo como propuesta del municipio. Claro, precisamente queremos conocer un poco más de usted, es la tercera vez, ¿no? ¿Qué aspira? La tercera vez que aspira. ¿Cómo le ha ido las otras dos pasadas? Pues inicialmente saqué 800 votos en las pasadas 1050 y ahora aspiro ir por la curula. Ya, la tercera es la vencida. Con la ayuda del señor. Claro, precisamente ¿cómo ha trabajado usted? ¿Qué labor ha hecho para lograr que la gente lo apoye, lo respalde? Porque de todas maneras tiene unos boticos significativos, ¿no? Pues hemos venido, Zuley, durante ocho años, el directorio abierto de lunes a sábado, en elecciones y sin ellas, siempre abierto, dispuesto a prestarle el servicio a la comunidad. Me he destacado en Tuluá por ayudar a la gente con toda la problemática de la salud y estar pendiente ahí para brindarle una mano amiga a quien llega. Bueno, ya que usted nos habla del tema de la salud, entonces empecemos por ahí. El tema de la salud, recordemos, hay que hacer la semblanza, es un problema a nivel nacional, viene desde arriba viciado todo el sistema, pero de todas maneras hay cosas que se pueden gestionar desde los municipios, por ejemplo, la atención oportuna a los pacientes que constantemente están trayendo quejas no solo a los medios de comunicación, sino a la personería, todos lados por una mala atención. ¿Qué piensa hacer usted desde el Consejo con la parte de salud? Mira, Zuley, yo en el mandato de José Germán Gómez fui uno de los miembros que conformé el equipo de calidad de la Secretaría Municipal de Salud. Eso dio muy buenos resultados, porque la gente iba y colocaba la queja, y iban dos auditores de calidad a hacer la visita y a tratar de solucionarle al usuario la necesidad que tenía. Eso dio muy buen resultado, yo diría que demasiado. De ahí para allá hemos tenido un trabajo con la gobernación también, del cual hice parte del equipo de IBC. Estuve un tiempo en Defensoría del Paciente, conozco la normatividad, conozco la necesidad del usuario. Pero hay algo que tiene una connotación bastante extraña, es que hay indolencia por parte del usuario ante la necesidad que él vive. Del desconocimiento no me cime de la responsabilidad. Muchas veces no se te dan las cosas en la salud porque vos como usuario pensás que esto es regalado y nada es regalado. Nosotros el Estado, el Estado somos todos y la plata que coloca el Estado es mía, es tuya, es de todas las personas que hacemos parte de nuestro glorioso Colombia. Claro, igual se cotiza, ¿no? Se está pagando una cuota, así sea la más bajita, igual se está pagando por un servicio. No es regalado, no es gratis. No, no es regalado, yo te diría algo. Hay una connotación que tiene los servicios de salud. Es que ya desde que se convirtió en un negocio, entonces a ti te llevan a una tensión y te ponen a esperar como si vos no existieses. Y como vos desconocés, entonces espere, espere, espere. Y conozco casos, supongamos, de personas que están pendientes de una quimio y llevan 17, 18 meses sin autorizar cuando la autorizan, ya la persona ha fallecido. Claro. ¿Qué se puede hacer allí? ¿Cuál sería como la orientación para la gente? Mira, yo tengo como proyecto implementar en Tuluá una viuría ciudadana en salud fuerte que llegue a las EPS y las obligue de tal forma a que le cumplan al usuario como tal. Vemos, supongamos, un caso patético en Tuluá. La nueva EPS cambió de EPS prestadora del servicio. Esa nueva EPS se llama EPS Vivir, comenzó con instalaciones reparadas y todo. Es triste que la normatividad por medio de la resolución 256 diga que para medicina general son tres días máximo para asignar una cita. Hoy se está demorando un mes, para laboratorio un mes. Y tiene una connotación más la nueva EPS, que es que la mayoría de personas de mayor edad en Tuluá, el adulto mayor de Tuluá. Entonces, imagínate eso. Fuera, comenzaron a atender la gente y uno dice, ¿cómo le autorizó la Secretaría Departamental si no se miró la capacidad instalada? Mientras que venía la EPS así con varias instituciones prestándole los servicios a los usuarios de Tuluá de manera normal, cambian a una que no tiene nada, no tiene la capacidad instalada para atender. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y los usuarios y las asociaciones de usuarios tienen una connotación que no funciona o la gente no quiere hacer parte de ellas. Y es el mecanismo de defensa del usuario contra la EPS o la EPS como tal. Entonces, nos falta más educación también en ese sentido, conocer que tenemos derecho y que tenemos que hacer parte. Sí, claro, yo diría que es sentido de pertenencia y responsabilidad, porque muchas veces yo consigo para los demás y no es un servicio mío. Entonces, habría que mirar desde ese punto de vista qué podemos hacer. Pero, ¿cómo establecer una buena veeduría teniendo en cuenta a don Robinson Rengifo, candidato al Consejo U13, que de todas maneras la mayoría de las EPS se quejan es que no tienen plata y las EPS también, que las EPS no les pagan? Entonces, ahí digamos que el problema no sería como otro, es resolverle la parte económica a las EPS, porque, claro, se puede exigir un servicio, pero igual las EPS ya ni con tutela, ni con desacatos, ni con órdenes de arresto. ¿Qué puede hacer ahí? Sí, mira, lo que pasa es que la salud y sus ingresos, digamos, muchas veces demoran del Estado para que rime la EPS como tal. Entonces, tenemos el caso, vamos, de, hablemos dos EPS en Tuluá concretas. Comeo a EPS y Medimas. Comeo a EPS, todo el mundo le quiere prestar el servicio pago por anticipado. Entonces, necesitan una cirugía para ti de 15 millones que me pague y la atiendo. No hay convenio, es lo que le dicen a uno como usuario. Sí, eso se llama red de prestadores, pero las redes prestadores lo tienen, pero si usted les debe y no les paga, entonces, él le paga a usted los servicios. Y es la grave problemática que enfrenta en nuestro país hoy. Entonces, ¿qué se puede hacer allí? Ahí, pues, es el Estado que tiene que entrar, yo diría que cambiar el modelo. Cuando existía el monopolio en la salud, el Seguro Social fue el mejor modelo que hubo. Claro. Porque, mal o bien, a usted lo atendía ni el Seguro Social, todo el mundo le corría y le trabajaba sin problema. Que se demorara para pagar, pero pagaba. Hoy en día la gente le trabaja, pero no les pagan. Entonces, la gente dice, no, yo le paro el servicio. Pero hay alguna connotación más grande. Es increíble, estemos en el 2019 y a las instituciones prestadoras de la salud todavía le están pagando con el manual IS 2001. 18 años después y entonces la EPS llama al profesional de la salud, yo le voy a pagar con el manual tarifario IS 2001. Pero menos el 10, menos el 15, menos el 30. O sea que 19 años atrás, menos en vez de más. Antes uno dice, ¿cómo subsisten los profesionales de la salud? Sí, realmente. Entonces, tienen que manejar los volúmenes para poder tener rentabilidad. Y eso, ¿qué hace? Se vuelve el deterioro de la atención en salud. Pero con todo ese conocimiento que usted tiene del tema, usted propone una veeduría ciudadana. ¿Cómo hacerla efectiva entonces, teniendo en cuenta todo ese problema que nos acaba de comentar? Lo que pasa es que el desconocimiento de la ciudadanía como tal hace que las IPS hay veces abusen del usuario como tal. Si nosotros hacemos presencia, lo conocí cuando fui veedor en salud, claro, él presiona. Y entonces la gente cuando usted presiona dice, hagámosle porque si no esta gente sale a los medios y me da garrote, como se dice. Bueno, no es cierto. Sí, tenemos la experiencia de varios casos que vienen y nos comentan. Y entonces la IPS inmediatamente responde porque dice, bueno, es una mala publicidad la que le está haciendo. De alguna manera, pero si todas las personas y todos los ciudadanos accedieron a eso, usted imagina, nos llenaríamos todos los días de quejas de usuarios. Porque realmente no todo el mundo lo hace. Sí, por eso te digo. Mira, el caso de mi hermano Fernández, mi hermano resultó con un cáncer en el colon. Le enviaron las quimios. Comeba no autorizado. Entonces, yo cogí, hice un video, me paré en la instalación de Comeba y a la media hora llamaron a mi hermano a autorizarle. Entonces, la persona que no conoce los medios, cómo conseguir, entonces se queda ahí en espera, en espera, en espera hasta que lo entiende. Pues que mueren los pacientes y todo eso. Claro, el caso que denuncié la semana pasada no es culpa del Tomá Uribe, sino de me di más. Un señor que lleva cinco meses esperando el traslado a Cali para traumatología e infectología es un señor que tiene unos clavos en el miembro inferior izquierdo y está pendiente de eso. Entonces, le digo yo, ¿cuándo me di más? Lo va a trasladar cuando ya después le hayan amputado el pie. Y un señor que lleva cinco meses ahí. El hospital no puede dar nada porque él lo tiene comentado con referencia y contrarreferencia. Sí, generalmente las IPS no tienen la culpa, están maniatadas porque prácticamente es la IPS la que tienen que solucionar. Claro, a ti ahora, hoy en día te comentan con el CRU. Entonces, el CRU dice, paciente de tal, tal, tal que necesita esto. Entonces, se va el CRU. El CRU lo comentan con la institución, de Cali. Cali dice, vamos, vaya, yo se lo recibo a me di más, pero que me pague por anticipado. Todo el mundo, yo se lo recibo, pero me pague por anticipado. Y ese señor tiene tutela, desacato, tutela dos veces. Tiene resoluciones de la supersalud dos veces donde obligan a me di más a pagar. Y más todo lo ha habido por haber que hecho el hospital Tomá Uribe. Entonces, uno dice, mire, el hospital también está maniatado y no tiene injerencia al hospital. Él lo quiere trasladar, pero nadie lo recibe. Entonces, no lo puede sacar. Muy bien, Don Robinson, rejivo. Hablemos también de otros temas. Aparte de la salud que usted ya demostró que sabe y que tiene conocimiento amplio de esto. ¿Qué más propuestas tiene para los Tuleños? Mira, Azuley, yo tengo algo que ya lo comenté con John Jairo Gómez Aguirre, que es quien acompañó a la alcaldía. Tuluá tiene una problemática con los emprendedores. Es triste que la estadística diga que de cada 100 emprendedores que hay al año, solamente se queden 3. O sea, que se mueren 97. ¿Qué le propongo yo a John Jairo Gómez Aguirre? Porque la propuesta la puede ejecutar el alcalde, no yo, pero yo le llevo a él el proyecto. Eso se llama denominación o marca de origen. Que es coger 200 o 300 emprendedores, sacarlo de una feria a la plaza Boyacá y que sea él ante la superintendencia que matricule hecho en Tuluá. Y cuando él haga la diplomacia tanto nacional como internacional, él bajo el brazo lleve estas empresas. ¿Pues eso alguna vez se hizo? Hace muchos años creo que se intentó hacer algo de hecho en Tuluá. Pues eso es una idea mía que yo no he podido llevar a cabo. El hecho de que uno no llegue al consejo, debe haber otra persona que diga, a ver, esa idea de Robinson es buena y llevémosla o llamémoslo y yo que la presente, pero es un beneficio para Tuluá. No, pero aquí el hecho es, no, como no la hago yo, no la tomo nadie. Entonces, pues ese es un egoísmo que de pronto no lo entiendo, pero... Pero es interesante el tema de hecho en Tuluá. ¿Eso generaría qué beneficios? Además del sentido de participar. Un ejemplo de 200 personas, la sacamos al Parque Boyacá, que hay en su exposición de todo lo que hacen. Hay un sinnúmero de mujeres sacando una cantidad de cosas como ropa interior, mejor que la de Leonisa, pero la gente no la compra porque no dice Leonis, de mejor calidad que la de Leonisa. No tiene marca, exacto. Exacto. Entonces, si nosotros hacemos ese hecho en Tuluá. Cuando el alcalde salga, va a llevar bajo el brazo de esas empresas a vender. Tenemos el caso, el último hecho de marca propia o denominación de origen, en Manizales. El año 2018 Manizales, con sus empresas, vendió 48 mil millones de pesos. Claro. Le ayudó al municipio y le ayudó a los empresarios. ¿A qué? A que generaran empleo. Claro, es generar una denominación de origen, como dice usted, porque tenemos, por ejemplo, el caso de los bordados de Cartago, ¿cierto? Que los dulces del Valle de Uca, que el San Cocho y Ginebra. O sea, todo tiene una marca y a Tuluá nos falta esa marca propia. No tenemos, no la tenemos. No tenemos una marca propia. Entonces, mira, el Pacto 2 del Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional, hoy vigente, nuestro presidente, él habla de que 1.6 billones de empleo deben generar los no emprendedores del país. Pero tiene, ha abordado como un traspié. La economía de Arranja tiene un traspié en el pacto porque habla de que si vas a arrancar, entonces vos tenés que pagar seguridad social, ARL, tenés que entrar a ser parte de una red del DNP nacional, donde te van a amarrar. Entonces, lo que te van a hacer es que te van a obligar más. Al comerciante que recién inicia, yo diría, va a montar un negocio de, que montarlo le vale 500 mil y tiene que arrancar a pagar otro poco de plata. Entonces, uno dice, o pago la plata o arranco. Así es. Es una verdad. Y uno entiende que el emprendimiento va amarrado también a un capital porque, de todas maneras, lo que usted dice, hay muchos gastos y realmente crear empresa en Colombia es difícil. Es bastante difícil. Sí, claro. Yo le propongo a John Jairo Gómez Aguirre que sigamos con el ejemplo de Valleí, que le demos el capital semilla, que la gente tenga la oportunidad de hacer y que salga adelante con toda la colaboración del Estado. Es que el Estado tiene la forma de cómo ayudar al emprendedor. Así es. Porque es que de cada 100 empresas que mueran, 97 es triste. Es triste. Entonces, uno dice, se perdió el impulso, se perdió la plata. Y no es por falta de creatividad ni innovación, sino por tantos impuestos y tantos gastos y tantas cosas que hay encima del empresario y sea pequeñito. No, y que la arrimada de los chinos a Colombia para nadie es un secreto acabado con el comercio en Colombia. Ha acabado con las manufacturas. Yo te comentaba con anterioridad que yo herencié creaciones Balmaceda y sacábamos jeans en telas, colteras y fabricato tipo Levis a 18 mil pesos y los chinos lo entraron a 7 mil. ¿Quién compite? No, pues claro, claro. Y más en nuestra economía, pues la gente se tira por lo barato. No ve tanto la calidad, sino el precio. Muy bien. Con respecto al tema de la economía, pues también está, digamos, ligado a toda la parte social, económica, cultural, recreativa. Digamos, ¿qué otros proyectos se desprenden de allí? Digamos, en la parte de seguridad también, de generación de empleo. Sí, claro. Mira, cuando hablábamos de la denominación de origen, un ejemplo, saca una señora unas sudaderas. Resulta que la señora produce en la semana 20 sudaderas. Arrima una empresa y le dice, no, ya necesito que usted me haga mil sudaderas. Cada mes un ejemplo para no ir muy lejos. Entonces la señora, ¿qué tiene que hacer? Asumir la responsabilidad de conseguir quien le ayude a hacer porque ya no está en la capacidad de producir las mil sudaderas. Y todo va a pasar así. El ejemplo de Manizales, bueno, porque ¿qué terminó la denominación de origen de Manizales? Había gente que producía lácteos, dulcería. Terminaron dándole, siendo los que suministran los de ayunos escolares de todo Caldas. Increíble. Entonces, hacia allá es donde hay que mirar, que el gobierno municipal diga, mira, ubiquemos a esta gente y vamos a ponerlo a producir. Y se puede hacer. Gente de la región, porque a veces se trae gente de otras partes. Sí, por eso llama hecho en Tuluá. Tiene que ser gente de Tuluá para que se genere en Tuluá. Es una muy buena idea. Lo que le preguntaba, la parte de seguridad igual se desprende del emprendimiento, de la generación de empleo. ¿Qué piensas sobre eso? Mira, yo diría que tenemos que cambiar la forma de pensar los ciudadanos. Yo fui presidente de una Junta de Acción Comunal durante ocho años. ¿De cuál? De la Junta de Acción Comunal San Benito de la Rivera, del cual fui generador del primer festival de San Benito. Ya hoy lleva ocho, que es algo que llevo en mi corazón y me da alegría decirlo. Uno dice, bueno, hice algo, lo dejé y sigue funcionando. Soy de las personas que vivo absolutamente convencido que todos los puestos, o hablando de los de elección popular, bueno, igual, ir una o dos veces y entrega, que el tiempo dirá si usted fue bueno o fue malo. Qué bien. Sí, debería de ser así. Yo creo que algún día tiene que ser la política así, porque si no vos te volvés un dictador, hágase lo que yo diga. Allá quise hacer un programa que llama Conozcamos a mi vecino. Por lo general nosotros siempre le cargamos la responsabilidad a la autoridad y mi responsabilidad donde está. Conozcamos al vecino. ¿Qué hice yo? Mira, en la cuadra vos conocés al que no deja dormir los fines de semana porque pone el equipo a todo volumen. Al bulloso. Al que le gusta armar los mochinches, a la persona que hace una u otra cosa, pero no conocés en sí todos. O al tendero, que es donde uno más va, digamos. Hay veces ni el tendero lo conocés, no sabes cómo se llama. Entonces yo le decía, conozcamos al vecino. Cuando vos conozcas al vecino, uno en una cuadra, entonces vos te vas ahí y le decías a la señora enseguida, vecina, yo no voy a este fin de semana. Cuando la señora te entrega vos la casa el fin de semana, vos sos más efectivo que cualquier seguridad. Claro. Yo lo vi en carne propia. Enseguida vi una profesora y me dejó la casa un fin de semana y a la una de la mañana vi que sonaron como si hubiese gente adentro. Yo no pude dormir hasta el domingo que ella arrimó. Me dijo, ah, no es que me quedó una comida. Cuando ella regresó me comió una comida en la cocina y el gato la estapó y te tiró el plato al suelo. Pero ella está pendiente de la casa. Qué bien. ¿Qué íbamos a hacer? ¿O qué generaría esto? Mira, muy sencillo. Si en tu casa, yo digo, en la casa de Zuley Arrima de manera reiterada, la mamá, el hermano, una tía y yo a una persona diferente que no es a las que conceptuinariamente veo, yo mismo llamo a la policía. Claro. Y estaríamos dando la oportunidad de pronto hasta de salvar muchas vidas. No, y mire que eso tiene mucho sentido porque uno ve que a veces llega a ciertas partes a preguntar por alguien conocido y sale el vecino y le dice, no, no está. Se acabó de salir para la tienda. Entonces, sí, estamos pendientes de los vecinos. Entonces, qué bueno capitalizarlo en lo que usted dice, ¿no? Claro, y mira, es más, cuando uno arrima la casa, la persona ya le dice, vea, arrimó su hermano Fernelli, arrimó su hermana Marta. Viro su hija. Porque ya, mira, mediáticamente ya conocen la situación. Y cada una persona rara, llamemos a la policía, a la policía dirá, arrimeo, ay, si ve, lo encontré con un arma. Yo sé que estaríamos salvando muchas vidas o que lo hurten. Pero ahí estamos hablando también ya de otra cosa que es cultura ciudadana porque nuestra cultura también a veces nos dice, no, eso no es mi problema, yo no me meto en lo que no me importa. A veces pasa también que cuando hay situaciones, por ejemplo, que están robando al vecino, pues ahí se quedan calladitos, se esconden y después pregunta la policía y nadie vio nada. Porque también pasa. Ah, no, pero es que hemos tocado un tema chévere, Fernelli. Mira, cuando a ti te roban y yo veo, yo no hago nada. Pero cuando a mí me roban, entonces yo hago la laraca y te digo, ¿por qué no me paré cuando robaron a Fernelli? Exacto. Entonces, nosotros tenemos que vivir como en comunidad y la responsabilidad no es solamente de la policía, porque no podemos pretender que tú lo tengas doscientos y pucho mil de policías definiendo en Megamig cada uno. La responsabilidad mía como ciudadano también la tengo que poner ante la mesa para ver qué puedo hacer. Cultura ciudadana, definitivamente. ¿Qué otros temas tiene usted de propuesta para presentar ante el Consejo? Ve, su ley. Yo tengo, yo diría que nosotros los aspirantes al Consejo debemos de presentar el proyecto. Yo tengo un proyecto con la discapacidad. La discapacidad es algo importante en nuestro municipio y se está presentando un sinnúmero grande de discapacitados. Que se haga en Tuluá un centro piloto de discapacidad, para la atención de discapacidad. El Estado tiene la plata. Un centro piloto, pero ¿qué tipo de servicios o cómo sería? Que se preste toda la discapacidad. Un ejemplo, aquí los niños están yendo a los colegios normales a que les atiendan su discapacidad, que sea un centro para la discapacidad, independientemente de la discapacidad que sea. Recordemos que aquí existen, digamos, lo que se llaman necesidades educativas especiales, pero realmente es un espacio muy reducido. Para un gran número. Claro, y la población que se atienda tampoco es, pues, demasiado. Y si hacen el servicio, la atención, pues, tampoco muy seguidas, una vez por semana o en fin. Entonces, ¿qué pretendo yo? Que el Estado venga y lo haga, Tuluá como ejemplo, que haga la institución, que sean profesionales realmente dedicados a la atención de la discapacidad y que nos presenten los resultados. Yo estoy absolutamente seguro que al cabo de 10 años ese centro piloto lo van a aplicar en todo Colombia porque va a dar resultados. Y le genera trabajo a profesionales de esas áreas, foneoideología, terapia ocupacional, que antes no se conseguían en Tuluá fácilmente. Ahora digamos que ya hay una, digamos, una alta oferta. Antes no lo había. Antes era muy difícil. Había que traerlos de Cali y de otra parte. Pero digamos que esa es una idea que le generaría, además, empleados profesionales, ¿no? Que a veces tienen que irse para otra parte porque aquí no hay. Claro, claro. O si la hay, entonces es reducida. Ajá. O les pagan, no les pagan muy bien. Tú hablabas con anterioridad algo que es muy cierto, Zuley. Mira, hoy en día hay foneoideología, hay todos los servicios en los colegios, pero arriman de manera esporádica. Esporádica. Una vez al mes. Que sean los profesionales dedicados a esta discapacidad, independientemente cual sea, que les den la atención. Yo tengo el caso de una muchacha en Estados Unidos súper inteligentísima. Y ha sido premios, ha habido y por haberse lo ha ganado y tiene discapacidad. Entonces, no, la gente tiene que cambiar el chiste que el discapacitado es alguien que no aporta a la ciudad. De pronto aporta más que cualquier persona normal. Claro. Sino que no lo hemos sabido manejar. No le han dado el verdadero trato que merece la discapacidad. Y no se han abierto los suficientes espacios para que puedan estar en ellos. Claro, claro. No se ha generado. Como nosotros nunca miramos, si no es beneficio mío o no el tuyo, o el de la comunidad. Nosotros hablamos más de los llamados indios ecuatorianos, peruanos, chilenos. Ellos se toman de la mano al rico y al pobre y van por un solo adjetivo. Nosotros aquí, un ejemplo, suben la gadolina y si yo aguanto me importa muy poquitico el vecino. Allá no. Allá no es que la gadolina está y se unen y salen todos. Allá el cuento es mientras yo, aquí en Colombia el cuento es mientras yo está bien, pues a mí que me importan los demás. Esa es una triste realidad. Es una realidad. Con respecto, usted hablaba del tema de la inclusión, pero también hay que hablar del tema de la discapacidad, perdón, de la educación. El tema de la discapacidad va unido también a la inclusión y la inclusión va unida también a la educación. ¿Qué ha pensado con respecto al tema de la educación? Uy, tú me tocaste un tema que me gusta y yo diría que es un chicle mío hoy. Nosotros tenemos que llegar a entender que el único instrumento que tenemos en Colombia para cambiar la historia es el educador. ¿Por qué lo digo? No lo soy, pero vivo enamorado de quienes me han dado cátedra a nivel de mi vida. Aún ya, a pesar de la edad que tengo, valoro el educador de tal forma que para mí es el instrumento que podemos cambiar la historia. ¿Por qué razón, Suley? Yo en mi casa a mi papá me le muestro como soy para tenerlo contento a él, pero cuando yo voy a una aula escolar, el educador termina siendo el psicólogo, psiquiatra, el papá de mi hijo. Sí, porque sale la naturaleza real del paciente. Claro, yo me muestro ya realmente cómo soy. Cuando el educador llama a mi papá y le dice, vea, yo le quiero decir que Robinson esto y esto, y yo le digo al profesor, y está, lo trato mal. No, eso no es así, mi hijo, tan, tan. Me gusta que el profesor me quería dar a mí un campanazo y alerta. Como papá, a decir, me vea a su hijo, anda en malas compañías, de pronto su hijo anda con gente que fuma sustancias psicoactivas o que le está jalando al hurto o que le está jalando a la prostitución infantil. Entonces, mi egocentrismo, porque yo como papá creo que estoy dando lo mejor, no me deja ver el mensaje que me quiere pasar el educador. Cuando me doy cuenta al cabo de cinco o seis meses, me doy cuenta que el problema es que decía que mi hijo está fumando vareta, que me da. Y ya cuando él arranca, el muchacho arranca a fumar, él dice que él lo deja cuando él quiere, que es muy fácil, resulta que es una rueda de Chicago que es difícil de salir. Entonces, ¿qué propongo yo? Yo lo viví en el colegio con mi hija que estudió en Confandi, a temprana edad que comenzaban a dar ellas clases de tránsito, y mi hija se me montaba al carro y era, papá, el cinturón, papá, el semáforo está en rojo, papá, no te vayas a parar en la cebra. Educando a papá. Claro, lo mismo hay que hacer con ellos, darle esas herramientas desde muy temprana edad a que se van a enfrentar a la drogadicción, a la prostitución, a la violencia. Y yo estoy absolutamente convencido, Zuley, de que al cabo de que un muchacho se arrime a la adolescencia, él te va a decir, papá, ¿cómo te parece que mi amiga fulana de tal me está invitando a esto? Que hoy en día no sucede. No hay confianza. Pero el educador es la única herramienta que tenemos, tenemos que darle ese valor real al educador. ¿Y cómo hacer lo del consejo, don Robinson? Pues que iniciemos con lo poco y nada que hay en las cátedras de educación en el municipio de Tuluá y yo sé que en 5 o 10 años estamos obteniendo resultados, estamos teniendo resultados. Pero hay que darle el valor real al educador. Es el instrumento que tenemos, no solamente para cambiar la historia de Tuluá, es de Colombia entera. Es el único instrumento que tenemos y es el que menos valoramos. Bueno, Robinson, nos sacando el tiempo con usted, de todas maneras es, digamos, la tercera vez, ¿qué estrategia tiene para llegar a esta vez? Porque ya lo ha intentado tres veces, bueno, lo ha intentado dos veces, esta es su tercera vez. ¿Qué estrategia tiene? Pues la estrategia es que la gente le dé la oportunidad a una persona diferente que piensa que ha hecho el valor social, que tiene un trabajo social hecho y que quiere seguirlo haciendo. No quiero ir sin una sola vez al consejo a dar un paso al costado y que venga otro en mi movimiento a entrar a hacer lo mismo que yo, yo buscar otra distancia. ¿Por qué razón? Porque creo que, un ejemplo, yo siendo concejal del municipio de Tuluá, voy a tener la oportunidad de ubicar un sinnúmero de personas. Si yo me quedo ahí no le voy a poder ayudar a nadie más. Ok. O sea, usted quiere llegar para ayudar, para servir. Sí, para seguir trabajando. Para seguir trabajando y generar desde el consejo municipal políticas públicas que hay aquí una problemática bastante extensa. Subamos la movilidad desde las ambulancias, que debe ser una política pública que entre y género y controle en realidad la problemática que su cinta aquí Tuluá con ellas. Bueno, entonces bien, puede llegar a los televidentes que usted quiere ser concejal y por qué votar por Robinson Reyes. Ah, bueno, a toda la teleaudiencia le agradezco a usted el 27 de octubre. Me brinden la oportunidad. No va a aparecer Robinson Reyes, sino U13. U13, ¿no? U13. Este es un reto que tienen los candidatos, es que aparece la letra y el número. Claro, ya Robinson desaparece. Las únicas que tienen forma de ver son los que van a la gobernación, a la alcaldía, a rayar la cara. Nosotros a la asamblea y al consejo es la U y el 13. Y que una persona que viene haciendo labor social, pensando de manera diferente en beneficio de la comunidad, le den la oportunidad de llegar y créanme que tratar de ser uno de los mejores concejales del municipio de Tuluá. Claro, y a llegar a cambiar también muchas cosas, ¿no? Porque, bueno, intentarlo, ¿no? De todas maneras ya hay un sistema dentro del consejo municipal. Sí, pero pues lo que yo digo es que llegando uno, cuando las cosas no van a hacer, notar el presidente que no se van a hacer. Hágalo público y demuestre que usted no está de acuerdo. Pero aquí todo lo que pasa, ve, yo no me daba cuenta. ¿Cómo me daba cuenta si todo pasa por el recinto? Entonces, a eso le quiero yo apostar. Pues, don Robinson Regifo, candidato al consejo por el partido de la U número 13, gracias por acompañarnos, por compartir sus ideas, por entregar ese deseo también de servirle a la comunidad tulueña. Muy amable. Muchas gracias, Julián, y a ti y a la programadora por permitirme estar aquí. Dios les pague. Muchas gracias, Robinson Regifo. Vamos con una pausa y ya regresamos a Gente con Vos con otro invitado. Gracias. Gracias. Gracias.